La cultura es la suma de todas las formas de arte, pensamiento y amor que nos permite humanizarnos. Por eso, desde la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, a través de Onda Algeciras Televisión, les invitamos a que se sumen a estas premisas desde este tiempo de cultura que ahora empieza y donde le vamos a hacer un guiño cómplice al flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad. El flamenco cuenta en pocas frases el mundo, dice Miguel Póveda. La cultura en imágenes la tenemos en nuestras noticias. Y el auditorio del edificio Guillermo Pérez Villalta fue escenario ayer del recital poético musical Encanto Ibérico organizado por el grupo Academus, la Asociación para la Defensa y Estudio del Patrimonio Histórico Natural Algecireño, La Trocha y la revista Estrechando. La delegada de Cultura, Pilar Pintor, acompañó a los participantes para apoyar la labor cultural de estas entidades en un acto en el que las argentinas Inés Agarate y Silvia Ocoso, que forman el dúo Encanto Ibérico, cantaron algunos poemas de autores andaluces musicalizados. La Asociación Cultural Amigos de la Música y la Orquesta Sinfónica de Algeciras tienen preparada en el edificio conocido como el Cubo de la Música una exposición que repasa con instrumentos, paneles y documentos históricos la historia musical local desde la prehistoria hasta nuestros días. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado de miembros del equipo de gobierno municipal, la ha visitado esta mañana y ha comprobado de primera mano la labor de recuperación patrimonial y divulgación que han realizado las mencionadas asociaciones y que ahora tienen expuesta en la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica. En esta sala de exposición, que es la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica, hay desde el principio que podemos encontrar en la recepción, podemos encontrar el último piano que se fabricó en la fábrica de piano de Cádiz, que ha sido donado también por un simpatizante, y pasar por la música en la época prehistórica, ver instrumentos musicales desde los inicios de la música, edad antigua, Grecia, Egipto y Roma, edad medieval, musulmana y cristiana, y luego el siglo XVIII, siglo XIX, pues vamos a ver también alguna representación de algunos instrumentos ya de la Algeciras de aquella época. Y también vamos a conocer a través de unos paneles los grandes compositores y músicos que ha dado la provincia de Cádiz. Con un especial énfasis en los músicos del campo de Gibraltar. Además, se han llegado a acuerdos culturales con los colegios para que los estudiantes, por ejemplo, conozcan la historia musical de la ciudad, puedan probar instrumentos como el piano de la entrada y aprendan dónde se colocan los componentes de una orquesta. Nosotros queremos primero que a nivel de personas, y sobre todo de los niños, conozcan el pasado musical, el sonido de la música de Algeciras, y la importancia que ha tenido, de manera que se proyecte hacia el futuro. Desde el Cubo de la Música, gracias a la colaboración con las GAE, tienen previsto ofertar cursos superiores de composición. En cuanto a las piezas que se han recuperado, se encuentran la polca de la despedida de Regino Martínez, Algeciras, Sueño Árabe, de Valentín Millán Picazo, y el Paso Doble, de la Conferencia de 1906, de Pablo Echegoyen. En este trabajo de defensa patrimonial, destaca también su archivo, que dirige el funcionario municipal Agustín del Valle. ¡Chito! ¡Adiós! ¡Maldita la memoria que ninguno guarda de ella! ¡Bástate la toma! ¡Oh, excelencia! ¿Y de alguno de ellos sabéis vos? ¡Quizás! ¿Acudirán, pues? ¡Al menos uno! ¡Más por si acaso los dos dirigen aquí sus huellas, el uno del otro en pos! ¡Tus dos mejores botellas prevén! ¡Chito! ¡Adiós! ¡Santa palabra! ¡De vuelta Mejía y Tenorio están sin duda! Y después cogerán los dos la palabra suelta. ¡Sí! ¡Este hombre tiene traza de saber razón! ¡Silencio! ¿Patrón? ¿Qué se ofrece? Quiero hablar con el hosteleco. Con él habláis, de Pitwet. ¿Y vos? Sí, más despachada, que estoy de pieza. En tal caso de ese extravado y de pases a doble contestar. ¡Oh! ¡Excelencia! ¿Conocéis a don Juan Tenorio? Sí. Y es cierto que tiene aquí hoy una cita. ¡Oh! ¿Seréis vos, serón? ¿Don Luis? No, pero está en mi interés en su entrevista. Ah, esta mesa les preparo. Si os servís, en el sotacolotaros, podréis presenciar la cena que les daré. ¡Oh! Será escena que espero ha de agradaros. Lo creo. Son sin disputa los dos mozos más gentiles de España. Sí, y los más miles también. Y con motivo de la celebración del Día Internacional del Flamenco, el pasado viernes se celebró un flashmob escenificado en torno a la escultura de Paco de Lucía, ubicada a escasos metros del acceso central del puerto que lleva su nombre. Allí, la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú organizó el evento a ritmos de tangos y sevillanas. Participaron, además de las alumnos y alumnas de dicha escuela municipal, diferentes artistas de la ciudad, como Macarena Heredia, David Lozano, Belén Gutiérrez y Ana Rosa Ruiz, así como sus academias de baile, entre ellas la compañía flamenca Duente. Un día como hoy reivindicando lo que es nuestro flamenco, nuestro arte, lo que nos gusta, lo que llevamos dentro y haciéndolo como mejor sabemos, bailando. Otros tocando, otros cantando, pero en este caso nosotros bailando. Fecha del Día Internacional del Flamenco, pero el Ayuntamiento de Algeciras todos los días trabaja por promocionar lo que es una de nuestras señas de identidad importante, no solo para Andalucía, para Algeciras, sino para el mundo entero. Fecha del Día Internacional del Flamenco 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 ¡Gracias! Este fin de semana en el Museo Municipal de Algeciras se ha celebrado una nueva edición de Sabadeo en el Museo, que en esta ocasión ha llevado el título Recordando a Pepe Guerra. Así, la actividad se ha centrado en la obra pictórica Viaje a Chahuen del artista, cedida por José Luis Pérez, sobre la que también ha versado la pieza del mes. En esta ocasión, los participantes, entre 5 y 12 años, han realizado pinturas sobre un lienzo de cartón con témperas, consiguiendo el objetivo de que los más pequeños puedan conocer más sobre la obra de este artista algecireño, que fue director de las galerías de la que fuera Fundación de Cultura José Luis Cano, donde actualmente se ubica el Museo. ¡Sombra! ¡Sombra! ¿Estás por aquí? Debe estar muy cerca. ¡Sombra! ¿Dónde estás? ¡Campanilla! ¡Busca en esa baúl! ¡Corre! ¿Estás segura? ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Te pillé! ¡Campanilla! ¡Eres la mejor ara del mundo! ¡Vamos, Sombra! ¡Vamos! ¡Vamos, Sombra! ¡Vamos, Pégate! ¿Por qué no te pegas a mi pie, Sombra? ¡Vamos! ¡Niño! ¿Qué te pasa? ¿Y tú eres? Wendy Moira Ángela Darling. Demasiado largo. Te llamaré Wendy. De acuerdo. ¿Y tú no me preguntas mi nombre? Yo te conozco. Sé quién eres, Peter Pan. ¡Viva! Les cuento muchas historias sobre ti a mis hermanos. Y también anoto algunas en mi cuaderno. ¿Sí? Sí. La otra noche me pareció verte por la ventana. ¿Qué estás haciendo? Trataba de pegarme la sombra. Así nunca se pegará tu sombra. Pero creo que puedo cosértela a los pies. Un segundito. La exposición, que podrá ser visitada esta mañana martes, ha permitido a sus más de mil visitantes, llegados de los cinco continentes, disfrutar y conocer una selección de mapas y planos, originales y reproducciones, pertenecientes a archivos y bibliotecas de Cádiz, así como de otras procedencias. La exposición, como hemos comentado, ha sido muy exitosa. De hecho, la mejor manera de ver cuál es el sitio de una exposición es el número de visitantes que ha habido, más de mil, y con orígenes muy variados, no solamente de la comarca, que todos los municipios han estado aquí representados, sino que hemos tenido visitantes de los cinco continentes. Y también ha tenido mucha importancia la labor que se ha hecho desde el museo en cuanto a la difusión para el público pequeño. De hecho, tenemos en el claustro maquetas que realizaron sobre un plano de Tofiño del siglo XVIII. La muestra ofrece una visión panorámica de los mapas dedicados a Andalucía desde los principios de la cartografía, junto con un acercamiento a las representaciones cartográficas de Algeciras, su puerto y del Estrecho de Gibraltar, desde la perspectiva de su historia y evolución hasta el presente. Ha sido una exposición muy visitada que ha permitido proyectar, además, conocimiento respecto a la cartografía histórica, no solo de la bahía de Algeciras, a lo largo de toda la historia y, por tanto, estamos proyectando Algeciras, esa comarca en positivo. La exposición ha sido organizada conjuntamente por el Centro de Estudios Andaluces, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, el Ayuntamiento de la Ciudad y la Universidad Internacional de Andalucía. En el espectáculo flamenco participarán al cante Rancapino Chico, Luis Moneo, Alonso Elpiruli y José Carpio Mijita, al toque Antonio Higuero, Juan Manuel Moneo y Miguel Salado. Y al baile Mónica Bellido, acompañada por su cuadro flamenco que estará formado por Fran Muñoz, Antonio Martín, Rafael El Lele y José Antonio Chacón. La cita estará presentada por Manuel Martín. El evento es de carácter gratuito y las invitaciones pueden recogerse a partir de mañana en la Oficina de Atención al Ciudad Manol en las instalaciones municipales de la calle Regino Martínez. La cita está incluida en la Estrategia de Revitalización del Barrio de la Calidad Puerta a Europa, desarrollada por el Ayuntamiento de Algeciras y cofinanciada por Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER, de la Unión Europea. Además, a la entrada del Teatro Florida se repartirá la revista flamenca Al Jazeera en su edición número 22 y editada por el Ayuntamiento de Algeciras. Se va a repartir en el Florida, en el teatro, el viernes 23. En el momento que entre la gente al entrar ya le dan su ejemplar para que lo disfruten. La Palma de Plata, la Feria de Ganado, la Algeciras Fantástica, eran proyectos que fueron muy buenos en Algeciras durante muchos años que se habían perdido y que nosotros los recuperamos. Los recuperamos porque es bueno para Algeciras y es bueno para los algecileños y sobre todo también para mostrar de nuevo un escaparate que es nuestra tierra para que aquí vengan a visitarnos y a disfrutar unas veces de la feria, otras veces de cualquier otro de los eventos y también por supuesto del flamenco. El alcalde ha recordado que se trata de un galardón que se consiguió recuperar. Por su parte, Pintor ha señalado que es uno de los eventos más importantes de la agenda cultural porque es un certamen de reconocimiento nacional e internacional. Es uno de los eventos más importantes, además no solamente para Algeciras y el campo de Gibraltar, para Andalucía, porque es un certamen, la Palma de Plata, de reconocimiento nacional e internacional. Este año el galardón se le entrega a Antonio Fernández El Chaqueta. Estos días de la comarca también se ha hecho eco y ha habido un congreso en el que se le ha reconocido y se le ha homenajeado. Antonio El Chaqueta ha sido santo y seña de los cantes antiguos, dominador de cantes que se estaba perdiendo y ha tenido una gran influencia en cantadores como Camarón de la Isla y hoy en día Israel Fernández. Y de hecho, los canela o los pañeros han bebido de esa fuente, por lo que Algeciras se pone en paz con este artista de artistas como fue denominado en el pasado. El alcalde José Ignacio Landaluz en su introducción a la ponencia recordaba el trabajo que se viene realizando en la factoría de Salazón de la calle San Nicolás, en cuya investigación colaboran el Museo Municipal y la Universidad de Cádiz y en la que se está ultimando la expropiación de la parcela en la que se ubica el BIC. Con quien estamos además ultimando un libro magnífico que ya nuestro conferenciante ya seguro que nos va a desvelar alguno de la importancia que tiene esa publicación. Es un libro sobre la factoría de Salazón de San Nicolás. Está declarado de bien de interés cultural desde el año 2003 y pronto vamos a poder actuar para ponerla en valor. Inmaculada Santiago, la delegada del rector en el campus Bahía de Algeciras presentaba al catedrático quien explicaba que el origen de la ciudad romana se sitúa en los inicios de nuestra era. Cuando culmina el proceso de conquista de Roma ya por el siglo I a.C., la intención es administrar el territorio para lo que se fundan ciudades con redes de caminos y alianzas con poblaciones cercanas, entre ellas Cartella. Sin embargo y tras el apoyo de Cartella, Pompeyo en su guerra contra Julio César y la caída del I Roma decide fundar una nueva ciudad justo enfrente y un día a Traducta, hoy Algeciras. En cuanto a las excavaciones que se llevan a cabo actualmente en la ciudad, Darío Bernal sugirió al respecto varias opciones para el disfrute del público sobre estos descubrimientos de relevancia arqueológica. A mí me invitaron hace casi 20 años a venir aquí a ver si quería empezar a estudiar estas cosas. Me enamoraron los hallazgos de la calle San Nicolás. Yo creo que en casi 20 años han salido datos muy relevantes a nivel internacional. Si ustedes buscan bibliografías sobre las pesquerías de época antigua, Algeciras está presente gracias a estas excavaciones y además en Algeciras se ha hecho una cosa que no se hace en muchos sitios, y es que se ha cubierto el ciclo de la socialización del patrimonio histórico. El director general de Extensión Cultural de la UCA, José Marchena, destacaba la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz y agradecía el patrocinio de las cátedras Acerinox y Fundación Cepsa del puerto Bahía de Algeciras de APM Terminal de Santander Universidades del Aula Universitaria del Estrecho y del Consejo Social de la UCA, así como la cofinanciación europea y las colaboraciones de la Universidad Abed Malek Esaadi, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, el CEPER Juan Ramón Jiménez y la Fundación Balearia. Cabe recordar que la 23ª edición de los cursos de otoño se desarrolla entre el 19 y el 30 de noviembre en Algeciras. Concienciar sobre el reciclaje responsable es el objetivo de la exposición Pescador de Botellas. Su autor, Arsenio Rodríguez, quiere alertar sobre el problema ambiental que suponen los residuos en nuestros océanos, ya que cada año se arrojan al mar 2 millones de toneladas de basura. Este artista destaca por una trayectoria marcada por el uso de materiales reciclados como el cristal, plásticos o telas, a los que da un nuevo significado en sus obras. Por ello, la exposición se complementa con un taller que ofrece el artista bajo el nombre RQR, Recicla y Reutiliza, que tendrá lugar el sábado 24 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Centro Documental José Luis Cano. Allí puede visitarse la muestra que llega de la mano de Diputación hasta el próximo 28 de noviembre, de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. La delegada de Cultura en el Ayuntamiento Pilar Pintor ha agradecido a la institución provincial el hecho de que la ciudad pueda incluir en su oferta cultural esta colección. Para encontrarse con el flamenco, escribía Federico García Lorca, las gentes van suspirando con sus guitarras abiertas. Hablamos, pues, guitarras y teatros para que ocupen su localidad. El reto del flamenco es seguir creciendo sin perder su esencia. Esta esencia que nunca ha perdido y que nunca perderá desde que se celebran acontecimientos como la Palma de Plata, ciudad de Algeciras, que en su 26ª edición nos va a acercar al Teatro Municipal Florida, el viernes 23, a las 9 y media de la noche, todo un elenco de artistas, flamencos, bailadores y tocaores. En un homenaje especial, porque se le ha reconocido con la Palma de Plata, el prestigioso galardón, a título póstumo al cantador linense Antonio Fernández de los Santos, Antonio el Chaqueta, que dicen los entendidos del flamenco y el público en general, que aun siendo uno de los grandes artífices de la conservación, de la pureza de la ortodoxia en el cante flamenco, andamos un poco olvidados. Antonio Fernández el Chaqueta estará, se le reconocerá a través de su familia por esa labor que a lo largo de tanto tiempo ha realizado, porque ha sido un cantador que ha dominado sobre todo los cantes viejos y que ha influenciado en la defensa de esa pureza a cantadores tan geniales como Camarón de la Isla o actualmente a la saga de los Canela o de los Pañeros que también han cantado temas suyos a su estilo. Pero la Palma de Plata, al que por cierto les invitamos en toda la extensión de la palabra, porque podemos asistir a este espectáculo, a este festival de reconocimiento, retirando invitaciones en la oficina de atención al ciudadano, en las oficinas de la calle Ancha del Ayuntamiento y también en BHK, el comercio de la calle Convento. Esta Palma de Plata, donde por supuesto habrá mucho flamenco y en el cante de la pureza nos acompañarán Rancapino Chico, nos acompañarán Luis Moneo, Alonso El Purilli y José Carpio Mijita. Desde la guitarra sublime, espectacular de Antonio Higuera, Juan Manuel Moneo y Miguel Salado. Y para completar este espectáculo del cante también está acompañada por supuesto con el baile y lo hace de nuestra algecireña, de nuestra bailadora y coreógrafa, Mónica Bellido, acompañada de su cuadro flamenco, donde intervienen los guitarristas Fran de Algeciras, Fran Muñoz, Antonio Martín y los cantadores Rafael El Lele y José Antonio Chacón. Creo que este compendio de música, baile y arte flamenco estará bien representado y bien y bien y surgirá desde ese arte que tenemos, que este bien, de este patrimonio inmaterial de la humanidad en la que hemos celebrado esta semana sus días más grandes. Creo que como los propios artistas dicen no hay mejor escuela que la de ir a escuchar flamenco, por eso les invitamos al viernes 23, 9 y media de la noche, Teatro Municipal Florida. Recuerden sus invitaciones, lo podrán retirar todavía en la oficina de atención al ciudadano, en la calle Ancha y en BHK. Creemos además que tiene otro aliciente más este espectáculo, la 26ª edición de La Palma de Plata, ciudad de Algeciras, uno de los galardones flamencos más prestigiosos del mundo. Estará presentado además por el flamencólogo y presentador y periodista Manuel Martín Martín y durante el transcurso de la celebración, durante el transcurso del espectáculo o a la entrada, también tenemos una doble invitación porque se les va a regalar a todo aquel casista un ejemplar de una revista flamenca mítica, de culto y muy esperada, la revista Algeciras. Creo que el flamenco en Algeciras tiene su hueco importante durante todo el año, durante toda la programación, pero específicamente este viernes en el Teatro Municipal de Florida, con La Palma de Plata. Bienvenidos al flamenco, se lo van a perder. Nuestro gran Paco de Lucía, puntual en el flamenco y en la música, decía, el envoltorio puede ser importante, pero el contenido debe serlo. Esa es la premisa de nuestra agenda. Y otro de los grandes en el flamenco, Camarón de la Isla, decía, el flamenco son los que se solo tiene una escuela, transmitir o no transmitir. Desde este tiempo de cultura, eso es lo que intentamos, transmitirle, hacerle llegar la información, el conocimiento y el ocio, en este tiempo donde el flamenco tuvo su sitio y la cultura tiene su sentido. Buenas noches y mejores días.